El semáforo El semáforo Os esperamos este día Tenemos puntos de venta Para toda la comunidad En el Gimnasio de Fortalecimiento Esperamos este domingo Como ya lo dijeron ahorita Después de un año y medio Prácticamente de pandemia Que fueron paradas las actividades Pues retomamos el plan Vacacional Algo que ya ha sido una costumbre en Rosarito A mi me tocó Trabajarlo como instructor de alguna disciplina durante 10 años hoy me toca estar a cargo de él y pues a coordinarlo y tratar de que sea lo mejor posible ¿en qué consiste el plan vacacional? se manejan 10 disciplinas todas deportivas y incluida una de pláticas y valores para darle un poquito de tranquilidad a los niños en las sesiones viene el baloncesto, natación, taekwondo frisbee, balonmano voleibol, racquetbol pláticas y valores, actividades recreativas y fútbol, los requisitos que se piden para poder ser inscritos los niños estamos recibiendo niños de 6 a 14 años es llenar una ficha de inscripción el padre debe firmar una carta responsiva por la situación que estamos viviendo ante el COVID se le está pidiendo igual el uso de cubrebocas continuo toda la estancia en la unidad deportiva Rosarito que está enfrente del McDonald's gel antibacterial vamos a estar trabajando tres filtros uno es en casa vienen las especificaciones en la carta responsiva donde el papá se compromete a estar en este filtro el otro filtro es al inicio de entrar a la unidad con su checa de temperatura y gel y en cada estación o en cada disciplina se va a estar tomando el tercer filtro estamos inscribiendo todavía el costo es de 900 pesos el plan vacacional inicia el 9 de agosto el 12 de julio perdón este lunes y termina el 9 de agosto son cuatro semanas de trabajo y pues esperarnos a todos y hacer la invitación en general para que sigan llegando a niños tenemos cupo limitado así que hay que asistir a inscribirse en la unidad donde va a ser llevar a cabo el plan vacacional que es en la unidad Rosarito ya domingo 11 nos estamos dando cita en Plaza San Fernando a las 8 de la mañana para tener la carrera de 5 kilómetros sale sobre el boulevard Benito Juárez damos retorno en Ortega Bufet seguimos por todo el boulevard y regresamos el retorno en el restaurante en el nido llegando así a Plaza San Fernando nos marca la ruta 5 kilómetros esperando a toda la comunidad de atletismo hacemos la atenta invitación para que nos acompañen el domingo 11 a las 8 de la mañana